Terminando de sufragar, cumpliendo con el deber cívico y muchos vecinos se están acercando en estos momentos a emitir su voto y la verdad que se está llevando una elección muy tranquila, muy respetuosa, así que esperemos que siga así y que termine, que culmine el día de esta manera. Muchas gracias.